Amigos un video cortito, rapidito, miren esta belleza, este es el mar, miren el color del agua, realmente, este es el color que le llaman turquesa, el original, la única diferencia que está en la barra. Pero bueno, que color más es, espectacular, estamos en un lugar paradisiaco la verdad, miren, solo llegamos unos 12 personas a este lugar, exclusividad total, la verdad es que si exclusividad total y para mi esto es nuevo, primera vez que lo llamo. Y el agua está a unos 35 grados fácilmente, muy hermoso, muy hermoso, es un momento de disfrutarlo, espero que no hayan tiburoncinos.